El mundo enfrenta nuevos y continuos desafíos, por eso debemos mantenernos firmes ante el aumento de la intolerancia y construir un futuro de dignidad, seguridad, justicia y derechos humanos para todos. Como expresara Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. Hace 75 años, un 10 de diciembre, el Consejo de Naciones Unidas se reúne en París, Francia, y establece la Declaración de los Derechos Humanos Universales, una promesa solemne que trazó las pautas para el respeto a la vida. La mayor de las Antillas apuesta hoy por una sociedad basada en la dignidad plena del hombre, como establece la Carta Magna. 63 parámetros avalan este compromiso que trasciende fronteras en manos de profesionales pertenecientes a las misiones Milagro, Yo Si Puedo o la Brigada Internacionalista Henry V. Palpable es el trabajo en las comunidades para garantizar el acceso a servicios médicos y educativos de forma gratuita, como un derecho universal a pesar de las carencias económicas y el bloqueo. Los programas para el adulto mayor, el adelanto de la mujer y el deporte en los barrios son muestra de ello. Recientemente, con la aprobación de la nueva Constitución, un paso de avance para el reconocimiento de todos los derechos consagrados en la Declaración, aprobada hace 75 años, se brindan herramientas para implementarlo y exigirlo. Juntos podemos crear un futuro donde los derechos humanos estén protegidos. Anabel Sánchez González para el Canal Cubano de Noticias.